Es un equipo creo que bien organizado, tremendamente intenso, te exige mucho y nos va a costar muchísimo. Yo creo que vamos a tener muchas dificultades para lograr un buen resultado allí. Tenemos que ser un equipo muy competitivo, muy sólido, tremendamente eficaz para alzarnos con la victoria. El Eibar es un equipo que tiene una referencia clara que es el balón y donde está el balón presiona. E intenta recuperar rápido y, como os decía antes, limitar el tiempo y el espacio para nuestras ejecuciones. Para intentar ganar cualquier partido nos debemos exigir el máximo. Yo creo que si no estamos a nuestro máximo nivel de intensidad y de concentración y de compromiso colectivo, pues nuestro nivel colectivo disminuye y nuestras posibilidades de ganar desaparecen. Me preocupa porque se nos juntan muchos partidos y además vamos a jugar contra rivales siempre que tienen más descanso que nosotros jugando la misma competición. Porque si jugamos competiciones diferentes, pues bueno, lo tienes asumido. Me alegra muchísimo, primero porque creo que se lo merece y desde mi punto de vista llega un poco tardía esta convocatoria, pero bueno, al fin llega. Repito que creo que es merecidísima y, segundo, que creo que para él es muy importante porque sé lo feliz que le hace ser internacional con Argentina.